¿Qué tal amigos? Yo les voy a platicar un poco del fenómeno de la canícula que al parecer ya se va a presentar a partir de la próxima semana. ¿Qué es la canícula? La canícula, así se le dice, a este periodo dentro de la temporada de lluvias donde disminuyen las precipitaciones y pues aumentan las temperaturas. El periodo de lluvias inicia normalmente a principios de junio, termina hasta noviembre, pero hay un momento que es más o menos entre mediados de julio y hasta mediados de agosto en nuestra zona de la provincia de Yucatán, en el que esas lluvias después de regularizarse, de estarse manteniendo, tienen un bajón, deja de llover aproximadamente de 15 a 30 días y sube la temperatura y el humedad hace que se sienta muchísimo bochorno, es lo que le decimos la canícula. No siempre dura esos 30 días, a veces dura mucho menos, dura una semana, a veces sí se prolonga mucho más, las intensidades, pues a veces eso es poco perceptible, a veces son canículas fuertes, no, no, nunca es igual. Y es falso decir que son los 40 días más calientes del año, por lo menos en la península de Yucatán no es así, siempre los días más calientes del año son en abril y mayo y no son por la canícula. Así que este año al parecer, según las predicciones, vamos a tenerla, vamos a tener la canícula en la zona, pero al parecer solamente va a ser perceptible el último, la última semana del mes de julio cuando se ve que se mete esta dorsal, de hecho este efecto de la canícula se genera porque retornan temporalmente los anticiclones de bloqueo y empiezan a hacer disminuir y a quitarle fuerza a las zonas tropicales y también pues obviamente disminuye el potencial de desarrollo ciclónico. Se observa que hay una, un incremento en la altura geopotencial, el pronóstico lo muestra y eso va a ser que pues se presente esta disminución en lo que es la intensidad y la distribución de las lluvias sobre la zona, pero va a seguir lloviendo, esta canícula no va a ser realmente fuerte, van a seguir llegando los tropicales, van a dejar lluvias, pero sí va a haber una disminución respecto a lo que estuvimos teniendo desde el principio de junio y sobre todo que esta canícula, lo que realmente sí va a hacer es que se calme la actividad de ciclones, los ciclones ya habían estado muy activos desde que inició la temporada y pues este efecto, esa situación anticiclónica generada por la canícula, lo que va a hacer es definitivamente pues no permitir que hayan ciclones, hacer que se tranquilice la actividad ciclónica, pero las lluvias podrían seguirse presentando, es probable que este periodo canicular, como les decía, dure nada más aproximadamente la última semana del mes de julio y a partir de agosto cambie el patrón y empiece de nueva cuenta a haber una mayor actividad e inestabilidad en toda la región del Caribe y el Atlántico y podría empezar de nueva cuenta la actividad de ciclónica, mientras tanto, las lluvias normales de temporada por ondas tropicales, se calma la actividad ciclónica por efecto de la canícula, pero eso sí, al bajar la intensidad y distribución de las lluvias, ya la humedad se queda, el calor aumenta y las sensaciones térmicas estarían alcanzando arriba de los 45 grados celsius, por lo menos hasta finales de este mes de julio. Esta es la situación que tenemos con la canícula, estén atentos de la información que tendremos para ustedes en el transcurso de los próximos días, les deseo un excelente día.